¿Qué piensas hacer? No es bueno que si uno presta servicio también sea a lo largo o no haya alguna incidencia lógica al instante, ¿no? Entonces voy a presentar mi renuncia y bueno, lamentablemente tengo un montón de cosas en mi cabeza, no puedo ser presidente de mesa. ¿Usted ha hecho otra tarea? Pues está calificada, ya lo hice en otra oportunidad. Sí, desde el año 83 siempre fui presidente de mesa y lo hice con total alegría, pero hoy tengo distintos problemas personales y se suma el que no nos pagan como presidente de mesa. ¿Cuánto tendrían que estar cobrando ustedes? Y tendríamos que cobrar 550 pesos y bueno, pero ya estamos, ¿cuántos días? ¿6 días para el ballotage? Y ya estamos en veremos. Cuando usted fue a preguntar ese día, ¿le dieron alguna respuesta o no? No, eso de que a nivel nacional viene todo, a nivel nacional se manejan, así que no, no... ¿No dijeron acá si iban a hacer alguna consulta? ¿A nivel así tampoco? No, 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 para nada, para nada, nada. Y esto ya lo complica, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Es en la gota que rebalsó mi vaso, así que bueno... ¿No le meten en la otra elección y no participen, entonces, digamos, como presidente de mesa? Claro, en el ballotage del domingo no voy a participar. ¿Ya está decidido? Está decidido totalmente. Si me meten en presa, en la cárcel por ocho meses por haber renunciado, no sé, pero yo dejo constancia hoy que no voy a ser presidente de mesa. ¿Les parece algo que ya es posible el hecho de que no les paguen a tiempo? Yo creo que sí, o sea, la responsabilidad siempre tiene que estar manifiesta con las personas que realmente... Yo lo hago de corazón, por más que me paguen o no, pero lo hacía de corazón, pero ¿y ahora qué? Y ahora estamos en veremos.